Muy bien, sigo de vacaciones y ya no es simplemente... Sí, estoy de vacaciones con mis sobrinas, de ahí que tenga un unicornio de juguete. Sí, ya no es solamente el hecho de que esté de vacaciones, que yo he estado muchas veces, o sea, llevo haciendo esto cuatro años y medio, o sea, que ha coincidido más veces que estaba de vacaciones y ahí hacía el vídeo. Lo que pasa es que aquí el wifi es una mierda. De modo que tengo que reducir los vídeos al máximo, pues tardan unas doce horas en subirse y se me juntaron el otro. Total, que hoy solamente quiero compartir una idea de lo más sencilla y es... o una preocupación de lo más grave, depende de cómo lo mires. Y es la siguiente. ¿Te ha pasado alguna vez que... Bueno, es que no lo sé. Claro, es que esto es una opinión muy particular. Pero a mí me pasa que a veces estoy discutiendo de graves problemas que afectan a la humanidad, sean la inmigración, sean la pobreza, la desigualdad, cosas así. Y alguien ofrece... bueno, alguien que se ve muy afectado por... aunque no directamente, por esta situación, por la desigualdad, por la inmigración, dice, bueno, aquí el problema claramente es este y la solución sería esta otra. Y si tengo esta solución, no sé por qué la gente, no sé por qué no se aplica. O sea, ofrece una solución que claramente vendría, claramente en su opinión, vendría a solucionar el problema. Ante lo cual, más veces que no, a mí siempre se me ocurre un problema sobre esa solución. O sea, la solución, sí, efectivamente solucionaría el problema A, el problema directo. Bueno, o de alguna forma lo solucionaría, ¿vale? Ya sea el problema que sea, siempre hay una solución. Y siempre hay alguien que tiene esa solución. Pero esa solución suele ser una solución que, en mi opinión, causa más problemas que los que soluciona. De modo que la persona A dice, esta solución solucionaría este problema, arreglaría esta situación. Y yo siempre digo, bueno ya, pero causaría este otro problema y este otro problema y este otro problema. Y esto no se podría medir y esta solución no estará del todo clara. Total, que es algo con un montón de problemas más. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué hace alguien esto? No lo sé. Yo creo que es una mezcla. No sé de qué es la mezcla. Pero yo me paso mucho tiempo pensando en cómo solucionar estos problemas realmente. Y encuentro que cada vez que veo una solución viene acompañada de otro problema que crea. Pues es fácil ver el nivel 1. El nivel 1 es, tengo este problema, le aplico esta solución y ya está, solucionado. Pero el nivel 2 es, vale, después de aplicar esa solución, fíjate todo lo que te encuentras. En plan, bueno, si el problema es a Adán Hussein, le quito de en medio. Bueno ya, le quitas de en medio y luego ¿qué pasa? Pues que hay guerras civiles, hay otra clase de problemas que son de nivel 2 y que son del todo incomprensibles para la persona en el nivel 1. Total, que esto que parece muy lógico, o al menos quiero pensar que parece lógico, no es tanto para la persona que aporta esa solución o que ve esa solución, la propone y luego yo critico. Parece ser que por el mero hecho de criticar esa solución, yo o la persona que la provea, que la cree que proponga esas críticas o que critique esa solución, es mala, es mala persona. Como si el criticar una solución fuese ya motivo suficiente para que tú fueras una mala persona. O para que tú quieras que eso que está mal en el mundo siga ocurriendo. O sea, el hecho de que tú no quieras que la gente siga sufriendo, los inmigrantes, los colectivos que no sean mayoritarios, si tú no quieres que sigan sufriendo, me he perdido ya, ya me he perdido. Entonces, ¿qué es esto tan complicado? El caso es que si tú simplemente criticas una solución a ese problema, no quiere decir que tú quieres que la gente lo pase mal. Ahí es a donde voy. O sea, el hecho de que tú veas más allá de ese primer nivel, no quiere decir que seas mala gente. Y esto es algo que estamos confundiendo últimamente. Y por eso lo quería dejar aquí para que lo pensemos todos en compañía, cada uno en su casa. Porque si te encontrarás, no sé en qué lado estás tú, no sé si estás en el lado de aportar soluciones así básicas a problemas graves y complejos, o si estás en el lado de persona que ve esos problemas de segundo y tercer nivel que provocarían esas soluciones básicas. Pero en cualquier lugar de donde te encuentres, tiene sentido y creo que es necesario pensar en esto, para que no te sientas mal si la gente te critica porque parece que quieres que la gente sufra, y para que, si eres de los otros, para que no creas que la gente es mala por el hecho de que le vean lagunas a tu perfecta solución. Cinco minutos ya. Esto no se va a subir. Hasta el domingo. Bueno, hasta el lunes.